Hola, bienvenidos nuevamente al canal de clases de guitarra.com.co En la lección de hoy te voy a enseñar cómo, para qué y por qué debes ecualizar tu guitarra Si quieres aprenderlo te invito a ver la siguiente lección Para poder entender cómo ecualizar nuestra guitarra vamos a tener que cubrir muchos aspectos Esta lección puede que salga un poquito extensa así que ponte cómodo Comencemos Lo primero que uno tiene que entender para aprender a ecualizar la guitarra es entender el funcionamiento del oído humano Resulta que en la naturaleza todo el tiempo se están produciendo sonidos Y la verdad es que nosotros no alcanzamos a escuchar todos los sonidos que se producen Porque nuestro oído tiene un rango limitado Nosotros escuchamos desde los 20 Hz hasta los 20.000 Hz en promedio Resulta que con la edad y la cantidad de uso que le des a los oídos o el abuso que les des Dependiendo si utilizas audífonos, vives en una sección muy ruidosa por ejemplo Puede que tú vayas perdiendo tu audición sobre todo en la parte superior Entonces es factible que tú ya no escuches hasta los 20.000 Hz Sino que de pronto escuchas hasta los 19, 18, 17.000 Eso se va perdiendo con el tiempo Por lo cual cuídense los oídos Personalmente hace poco me hice una audiometría y me salió que todavía escucho 19.000 Entonces vamos bien Nuestro oído funciona de los 20 a los 20.000 Hz Es lo que trabaja nuestro oído Hay frecuencias superiores y hay frecuencias inferiores Por ejemplo los silbatos de los perros Un silbato de un perro usualmente trabaja los 23.000 en adelante Nosotros simplemente no lo escuchamos No tenemos esa habilidad Los perros se alcanzan a percibir esas frecuencias Tengo entendido que perciben mucho más hacia arriba y mucho más hacia abajo De lo que percibimos nosotros Bien, continuemos La guitarra Resulta que en ese rango de los 20 a los 20.000 La guitarra no trabaja en todo ese espacio No, ella tiene un espacio más reducido Una guitarra eléctrica por ejemplo Trabaja aproximadamente desde los 80 Hz Hasta los 8.000 aproximadamente Y una guitarra acústica trabaja más o menos Desde los 80 Hz Hasta los 5.000, 6.000 aproximadamente ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tomo un ecualizador Y le afecto y muevo las frecuencias en los 15.000 Hz Pues en realidad no estoy afectando la guitarra porque la guitarra no suena hasta allá La guitarra no produce sonidos tan agudos O no produce sonidos tan graves Que si muevo las frecuencias más graves del ecualizador de los 20 Hz Logre producir algún efecto en el instrumento Ten presente eso, la guitarra tiene un rango reducido Algo similar pasa con los amplificadores Los amplificadores viejos Sobre todo los primeros modelos No cubrían de los 20 a los 20.000 Hz Iban por ejemplo hasta los 10.000 Pues era una forma de fabricante para ahorrar algo de dinero Entonces el rango no era completo Hoy día, por ejemplo Con los amplificadores que traen estos reproductores de MP3 Que traen la conexión de MP3 Que la idea es que puedan reproducir música En estos es factible que tengas un rango un poquito más amplio Porque ya no están diseñados únicamente para la guitarra Sino para que tú también reproduzcas algo de música Entonces puede que vayan de los 40 a los 15.000 por ejemplo Eso es bueno mirarlo En el manual de otro amplificador Debe estar cuál es el rango de frecuencias que maneja De dónde va, qué tan grave y qué tan alto llega Eso es importante porque si tú aplicas algún efecto Que se salga de ese rango Pues el amplificador no te va a responder No va a sonar porque el amplificador no puede reproducir ese tipo de frecuencias Entonces es clave que entiendas eso Ya sabemos cómo funciona nuestro oído Qué podemos escuchar Qué rango maneja la guitarra Y cómo funcionan los amplificadores Ahora quiero que te imagines el sonido como un todo Quiero que mires esta barra que tenemos acá Esta barra va a representar lo que nosotros escuchamos De 20 a 20.000 Hz 18.000 si ya estás medio sordo Va a representar nuestra audición Nosotros podemos tomar esto Y subirle a todo al tiempo Digamos en el control de volumen de un equipo de sonido Le subimos a todo 10 decibeles Entonces suben de los 20 a los 20.000 Se sube todo O podemos bajarle y se baja todo Qué tal que hubiera un dispositivo Que nos permitiera a nosotros partir esto en dos Algo supremamente básico Un amplificador de guitarra por ejemplo Que trae bajos y altos Lo que hace eso es que nos permite a nosotros Digamos partir esto en dos Y una parte controla los bajos Y una parte controla los altos Nos permite subirles el volumen De manera independiente a esas regiones Hay otros amplificadores Que ya traen tres controles Son bajos, medios y altos Entonces ya digamos que se divide nuestro rango En tres espacios Y ahí nosotros podemos manipularlos Individualmente a cada uno Obviamente esto afecta el sonido del instrumento Hay dos tipos de ecualizadores Que se manejan habitualmente El ecualizador gráfico Sería el primero del que vamos a hablar Este que estamos viendo acá Esto lo que hace es que divide Nuestro rango de espectro Nuestro espectro de sonido Lo va a dividir En la cantidad de bandas Que tenga disponibles Hay unos que traen seis bandas Diez bandas Hay uno de siete bandas Que conozco O ya hay unos más grandes Por ejemplo que traen Treinta y un bandas ¿Eso qué quiere decir? Que está dividiendo Nuestro rango de audición En treinta y un fragmentos Y nos permite manipular Esos treinta y un fragmentos Como nosotros queramos Esto como lo diría el tío Ben El tío de Spiderman Pues a mayor poder Mayor responsabilidad Si tú no tienes idea Para qué sirven Las diferentes frecuencias Pues lo que estaba sonando así Puede que termine sonando así Entonces uno tiene que saber Qué es lo que está moviendo Y por qué lo está moviendo Ya vamos a hablar acerca de ello Entonces Este es el primer tipo de ecualizador Estos ecualizadores Tienen una característica Y es que ya tienen Las bandas definidas Digamos este va De los 100 a los 200 Y esta banda va De los 200 a los 400 Y aquí de los 400 a los 800 Ya tienen un espacio definido Algunos Un poco comunes Pero los hay Sobre todo en los plugins En los digitales Sí que está esa opción Te permiten mover el ancho de banda ¿Qué es el ancho de banda? Haz de cuenta que tú tienes una franja Que maneja de los 200 a los 400 Y tú dices Uy no, eso está demasiado amplio Yo necesito que eso esté Un poquito más estrecho Tienen un control que es Q Se le conoce así Entonces uno dice Apreta el Q Literalmente así se dice Y lo que hacemos es cerrar la banda Entonces ya Nuestro ecualizador no toma De los 200 a los 400 Si no apretamos esa banda Y lo que estamos tomando ahora Puede ser de los 250 a los 320 Mucho más pequeño O puedo ampliar el Q El ancho de banda Se abre Y ya de pronto Ya no vamos a tomar De los 200 a los 400 Sino de los 100 a los 500 Ok Ese es nuestro primer tipo de ecualizador El gráfico Hay otro que es el paramétrico El paramétrico es chévere Porque te permite a ti Si tú tienes el antojo De modificar La frecuencia 1233 Puedes ir puntualmente A la frecuencia 1233 Y modificarla Es una de las ventajas Que tienen los paramétricos Lo mismo Demasiado control Si no sabes para qué Pues puede que no te sea muy útil Los guitarristas Usualmente manejamos Ecualizadores gráficos Si tienen para manejar El ancho de banda El Q Es algo que es realmente útil Si no lo tienen No pasa nada Uno logra controlar Y se logró muy buen control Con un ecualizador Ya de 6 bandas Créanme que es más que suficiente 10 bandas Puede ser bastante Y ya pues 31 Ya me parece que es una locura Entonces Esos son los tipos De ecualizadores Que vamos a manejar nosotros Habitualmente Antes de continuar Quiero invitarte A suscribirte al canal Nosotros estamos publicando Lecciones aquí Semanalmente Teoría Técnica Repertorio Cosas que van a ser Muy útiles en tu formación musical Entonces suscríbete Botoncito rojo Y continuemos Bien digamos que te compraste Este flamante ecualizador Ahora la pregunta es ¿Dónde lo podemos colocar En la cadena de efectos? Esto es completamente subjetivo Y depende mucho De cada guitarrista Pero hay tres puntos Que son comunes El primer punto Es como el primer efecto De la cadena ¿Por qué el primero? Porque digamos que Lo que está buscando El guitarrista aquí Es ajustar el sonido De la guitarra Desde el principio Y que ya el resto de efectos Hagan lo suyo Distorsiones Los efectos de modulación Y los efectos de tiempo Que hagan su labor correspondiente Y que ya el sonido Venga Digámoslo en cierta manera Ajustado Hay otros guitarristas Que somos de otra escuela En el caso mío Que preferimos colocarlo En la mitad Después de las distorsiones Sulta que una distorsión Genera un poco Tón de armónico Y se altera el sonido De una manera muy importante La idea Al colocarlo en la mitad Es que tú En cierta manera Corrijas eso Y lo ajustes un poco ¿Qué pasa? Hay algunos efectos Como por ejemplo Los octavadores O efectos de modulación Que te producen sonidos Que van de pronto Un poquito más allá Del rango habitual De la guitarra Hacia arriba O hacia abajo Si el ecualizador No los toca ¿Para qué lo coloco Al final? ¿Verdad? O puede que los toque O puede que me los anules Si yo estoy haciendo Un corte de frecuencias Por eso yo no utilizo El ecualizador al final Hay otros guitarristas Que sí les gusta Colocar el ecualizador Al final Para hacer ajustes Ya sobre toda La cadena de efectos Hay otros guitarristas Que les gusta tener Dos o tres ecualizadores Un consejo Que yo sí te doy Es que no sobre ecualices ¿Qué es esto De sobre ecualizar? Resulta que Muchos de nuestros efectos Nuestros pedales Tienen controles De ecualización Entonces uno ecualiza En la distorsión Ecualiza aquí Ecualiza en el ecualizador En el chorus En el delay Al final en el amplificador Y toda esa sopa De ecualizaciones Que has hecho De quitar y sumar Frecuencias En diferentes partes Puede que haga Que lo que estaba sonando así Termine sonando así Entonces para evitarnos Ese lío Lo mejor es que uno ecualiza Únicamente en un dispositivo El ecualizador Y cualquier retoque Que tengas que hacer Ya retoque muy chiquito Si lo puedes hacer Directamente en el efecto Si de pronto sientes Que el chorus Es el único efecto De la cadena Que el ecualizador No están trabajando Muy bien juntos Ok Ajustamos ahí Una comita Pero que sean detalles Muy pequeños Para que no vayas A sobre ecualizar Existen algunas frecuencias Que algunos ingenieros Consideran claves En la guitarra Te voy a explicar Cuáles son Le dicen a uno Que en los 80 Hz Hacia abajo Todo lo que esté Antes de los 80 Hz Tiende Digamos que el término Que utilizan Es enlodar O ensuciar La mezcla O el sonido Del instrumento Porque son frecuencias Demasiado graves Entonces generalmente Lo que le dicen a uno Esas frecuencias Hay que cortarlas Hay que quitarlas Ya te voy a explicar Por qué realmente Uno debe hacer eso Le dicen a uno Que el cuerpo De la guitarra Que el sonido Que le da como La gordura del instrumento Se encuentra Entre los 250 Hz Y los 500 Hz Entonces que si uno quiere Que el instrumento Sea un poquito más gordo Hay que afectar Esas frecuencias Le dicen a uno Que la vida O el sonido De la guitarra Lo que hace que la guitarra Suene a guitarra Se encuentra generalmente Entre los 500 y los 1500 Hz Entonces si uno quiere Que la guitarra Suene a guitarra Hay que manipular Esas frecuencias O que si tú quieres Que tu guitarra Tenga presencia Hay que manipular Generalmente De los 1500 a los 3000 Hz Que ahí están La presencia De la guitarra O te dicen también Que de los 3000 para adelante Están los brillos Entonces uno Teniendo esos parámetros En la cabeza Uno dice Listo Yo corto los bajos Porque hay que cortarlos Quiero que la guitarra Tenga cuerpo Entonces le subo Donde dice que tenga cuerpo Quiero que la guitarra Suene a guitarra Entonces le subo ahí Tengo que meterle también presencia Entonces le subo en la presencia Y quiero que tenga brillos Y le meto brillos Y nuevamente puede que pase Que lo que estaba sonando así Termine sonando así ¿Qué es lo que pasa? Ahora sí te voy a explicar Cómo es que tiene uno que ecualizar Y que es lo primero Que deberías tener presente Al momento de ecualizar Y esto es Conocer tu guitarra ¿Qué es lo que pasa? Tú si sigues mi canal Has visto que yo generalmente Tengo tres guitarras Que utilizo aquí en el canal Una Ibanez Una Gibson Y una Gretsch Yo tengo tres guitarras No por tener colección de guitarras Es porque cada una de ellas Tiene un sonido diferente Esto ¿Qué es lo que da el sonido? Inicialmente la madera Y segundo la construcción El tipo de guitarra Afecta de una manera muy importante El sonido del instrumento Te voy a explicar La Ibanez La Ibanez es una guitarra Que está hecha en madera de tilo La madera de tilo Generalmente tiene un sonido Medio brillante Y resalta bastante Las frecuencias medias Aparte de eso Es un instrumento Que en su construcción Tiene algo que resalta Esa característica El brazo está pegado al cuerpo Con una técnica Que se conoce como Bolt on Que es literalmente La que utilizan las Fender Que está el brazo Atornillado Al cuerpo Ese tipo de construcción Hace que el instrumento Tenga un sonido un poquito Más brillante Tipo Fender Por darte un ejemplo La Gibson Por el otro lado Es una guitarra Que tiende a acentuar Más la parte Que te decía Del cuerpo ¿Por qué? Porque su madera Es caoba La caoba genera Un sonido un poquito Más oscuro Un poquito Más acuerpado Por así decirlo Y aparte de esto Es una guitarra Que está construida Como set neck Aquí lo que pasa Es que el brazo Se lo encajan al cuerpo Y lo pegan Y eso hace que La transferencia de frecuencia Sea diferente Y genera en parte Ese sonido Un poquito más opaquito Es un sonido diferente La otra guitarra Que tengo Es una guitarra Que es una guitarra De jazz Y es una guitarra hueca Es una guitarra Semi acústica Podrías decirlo así Este tipo de guitarra Tiene otro tipo De acentuación En las frecuencias Y te genera un sonido Completamente distinto Está más hacia la zona De la guitarra Y la zona media Donde está la vida De la guitarra Y la parte media ¿Por qué es esto importante? Cuando yo conozco Mis guitarras Yo sé que es lo que voy a buscar Cuando las voy a ecualizar Porque ahí es donde Todo el mundo falla La mayoría de gente No tiene ni idea Que es lo que está haciendo Cuando está ecualizando Porque no sabe Por qué va a ecualizar O para qué va a ecualizar Entonces Yo lo que mires Esta situación Yo tengo mi Ibanez Que tiene un sonido Que va más tirado Hacia las frecuencias Medias y medias altas Por su construcción Su madera y demás ¿Qué puedo hacer yo En la ecualización? Yo tengo dos caminos El primero Voy a hacer que el Ibanez Suene más Ibanez Vamos a resaltar El sonido de la guitarra Entonces ¿Qué debería hacer yo? Yo personalmente No soy de los que me guste sumar O sea Yo no cogería Las frecuencias medias altas Y las subiría No Soy Preferiblemente Prefiero bajar Entonces lo que hago Es tomar las frecuencias Graves del instrumento Y bajarles Prefiero restar Con eso Ya te voy a explicar Que es lo que consigo A nivel de mezcla en banda Prefiero restar ahí En esa parte Cuando yo le resto A los bajos Le resto a la parte De los 80 hacia atrás Y los 250 Automáticamente El otro se va a subir Entonces mi Ibanez Va a sonar más Ibanez Ahora El otro camino Que puedo tomar Es hacer que mi Ibanez Empiece a sonar más Gibson Entonces ¿Qué debo hacer en ese caso? Quiero cambiarle el sonido Porque no es el sonido Que necesito en el momento Quiero otro sonido de guitarra Que suene más Gibson O que suene más hacia la Gretsch Entonces ¿Qué debería hacer? Tomar las frecuencias Que son características De esa guitarra De pronto ahí sí Subirles un poquito Y bajarles a las que son características De mi guitarra Con la que estoy trabajando Por eso es que uno debe ecualizar La importancia de conocer la guitarra Entonces te sugiero Que mires tu guitarra ¿Qué tipo de maderas tiene? ¿Cuál es su construcción? Y cuál es el sonido En general que produce Para que cuando vayas a ecualizar Sepas Si quieres es Resaltar el sonido De tu guitarra O si lo que quieres hacer Es hacer que tenga El sonido de otro instrumento Resulta que la ecualización Se puede llevar Un paso más adelante Y es aquí Donde la cosa Se pone realmente interesante Yo les había comentado Anteriormente En uno de los videos Del canal que todo lo que uno hace En una banda se suma Quiere decir que el acorde Que uno hace Con la guitarra Piano, bajo, cantante Pues toda la larga se suma Y se convierte en un solo acorde Lo mismo pasa Con las frecuencias Cuando tocamos ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tener de pronto Sobrepoblación de gente En una zona ¿Cómo? Pensemos en la zona grave Pensemos en los 80 hacia atrás Yo ahí puedo tener Varios instrumentos ¿Cuáles? El bombo de la batería Por ejemplo en mi banda Está parado por esa zona Tengo también el bajo Que está parado por esa zona Y tengo también la guitarra Si cojo y le subo a los bajos En esa zona Saturo un poquito ahí Tengo tres instrumentos En esa zona Lo primero que va a pasar Es que el sonido va a sonar Un poco difuso y embarrado Porque esa zona Tiene esa particularidad Esa zona de frecuencias Pero más importante aún Se van a confundir las cosas Entonces si yo tengo una banda Y yo quiero que el pobre El bajista se escuche Porque generalmente Son los que nunca se escuchan Pues ¿Qué hace uno? Abrámosle un espacio Ecualicemos para abrirle Un espacio al bajista Entonces sería útil Que los guitarristas Y el pianista Por ejemplo Tomaran de los 100 hertz Hacia atrás Y le bajaran Con eso El bajista tiene un espacio Y ya hay que se entienda Con el bombo Pero usualmente Uno en mezcla Hace lo mismo Al bombo le abre un espacio Y al bajo también Para que en esa zona Las dos cosas Se entiendan Ahora digamos Que tú tienes Dos guitarras en la banda Entonces En vez de estar peleando Por el volumen Para ver cuál de los dos Suena más duro Y para que se puedan escuchar Pues elijan Un rango de frecuencias Conozcan sus guitarras Entonces tú tienes Una Ivanes Tú tienes una Gibson Listo Mi guitarra suena así Su guitarra suena así Ecualicémoslas Para resaltar el sonido De cada uno de los instrumentos Y de esa forma Se van a abrir Un espacio En el rango de frecuencias Generalmente Esos espacios Se los aclaro Se hacen restando Lo que les decía De bajarle a las frecuencias No sumando Porque cada vez Que ustedes suman Pues empiezan a sobrepoblar Una zona Por decirlo así Mientras que cuando Ustedes bajan la ecualización Lo que están haciendo Es abrirle hueco A otros instrumentos Uno de los instrumentos Que generalmente Se descuida mucho En ese aspecto Lo sé por experiencia Es el teclado Y el teclado Es un instrumento Que tiene un rango Bravísimo De frecuencias Que puede cubrir Y muchas veces No se percatan de eso Y lo que hacen Es tocar en todas las frecuencias Descubriendo todo Y lo que terminan es Saturando todas las zonas Entonces lo mismo Ecualicen todos los instrumentos De tal manera Que cada uno Pueda tener un espacio De esa forma Créanme Se van a escuchar Y van a dejar de estar peleando Por el volumen A ver quién suena más duro A ver quién suena más Que es que el amplificador Es más chiquito Eso se puede solucionar Tan fácil Con la ecualización Es algo que Es muy importante Que tengan presente Bien Espero les haya quedado claro Cómo ecualizar la guitarra Y qué es lo que tienen que tener presente Al momento de hacerlo Les voy a mostrar Ahoritica Unos demos Es un riff de guitarra El mismo riff En todas las situaciones Ecualizado Con diferentes acentuaciones Ahí les voy diciendo Qué guitarra es Y qué es lo que estamos haciendo En la ecualización Espero sea de su agrado Gracias por ver el video Gracias por ver el video Este es un tema Supremamente extenso Y complejo Por esa razón Nosotros en la escuela Tenemos un curso Dedicado únicamente a esto Software y efectos Para guitarristas Te invito a conocerlo Bien Espero te suscribas al canal Si no lo has hecho Nos vemos la próxima semana Con algo de técnica Y ya sabes A practicar Feliz semana para todos Gracias por ver el video